La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Viernes 14 de julio del 2023, memoria libre de San Camilo de Lelis, presbítero, común de santos varones para consagrados a una actividad caritativa, tomado del salterio correspondiente al viernes de la segunda semana. San Camilo de Lelis nació cerca de Quieti, en la región de Los Abruzos, el año 1550. Primero se dedicó a la vida militar, pero luego, una vez convertido, se consagró al cuidado de los enfermos. Terminando sus estudios y recibida la ordenación sacerdotal, fundó una sociedad destinada a la erección de hospitales y al servicio de los enfermos. Murió en Roma el año 1614. San Camilo de Lelis Ruega por nosotros y por el mundo entero. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cuando, Señor, el día ya declina, quedaos con el hombre, que la noche del tiempo y de la lucha en que camina, turba su corazón con su reproche. Disipad nuestras dudas, hombres santos, que en el alto glorioso del camino, ya dejasteis atrás, temores tantos de perder vuestra fe en el don divino. Perdonad nuestros miedos, seguidores del camino en la fe que os fue ofrecido. Hacednos con vosotros, confesores de la fe y del amor que habéis vivido. Que tu amor, Padre Santo, haga fuerte nuestro amor, nuestra fe en tu Hijo amado. Que la hora suprema de la muerte, sea encuentro en la luz, don consumado. Amén. Antífona del Salmo 114 Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Antífona del Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. Bebí al sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 15. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. Quien no temerá, Señor, y glorificará a tu nombre, porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos de 28 al 30. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, Dios los glorificó, a los que justificó, a los que justificó, los glorificó. El Señor es justo y amén. El Señor es justo y ama la justicia. El Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Y ama la justicia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es justo y ama la justicia. Os aseguro que lo que hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os aseguro que lo que hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Pereces, pidamos a Dios Padre, fuente de toda santidad, que con la intercesión y el ejemplo de los santos, nos impulse a una vida santa, y digamos, Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre santo, que has querido que nos llamemos y seamos hijos tuyos, haz que la iglesia santa, extendida por los confines de la tierra, cante tus grandezas. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre santo, que deseas que vivamos de una manera digna, buscando siempre tu beneplácito. Ayúdanos a dar fruto de buenas obras. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre santo, que nos reconciliaste contigo por medio de Cristo, guárdanos en tu nombre para que todos seamos uno. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre santo, que nos convocas al banquete de tu reino, haz que comiendo el pan que ha bajado del cielo, alcancemos la perfección del amor. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre santo, perdona a los pecadores sus delitos, y admite a los difuntos en tu reino, para que puedan contemplar tu rostro. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. En un momento de silencio, presentémosle a Dios nuestras intenciones. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Con el gozo que nos da el saber que somos hijos de Dios, digamos con plena confianza. Pater noster, quies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da novis odie, e dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos amalo. Oremos, oh Dios, que has enaltecido a San Camilo de Lelis, con el carisma singular del amor a los enfermos, infunden nosotros por su intercesión, el espíritu de tu caridad, para que sirviéndote en nuestros hermanos, podamos llegar seguros a ti, en la hora de la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.